Bueno, bien, igual que anteriormente estudiamos el proceso de acumulación y vimos cuáles eran los indicios que tendríamos que ver en el mercado de fortaleza antes de realizar una operación, vamos a hacer ahora lo propio, pero con un proceso de distribución y cuáles deberían ser los indicios que tengamos a nuestra izquierda antes de plantearnos hacer una operación a corto. Es básicamente lo mismo que antes, pero dado la vuelta. A ver, lo primero sería intentar reflexionar si a nuestra izquierda tenemos un rango de distribución o un rango de trading o un proceso de causa lo suficientemente claro. Es decir, tenemos una parada a nuestra izquierda, un volumen de parada que nos sugiera que la oferta haya estado deteniendo el avance alcista del mercado. Tenemos ese rango de trading que nos sugiera que está habiendo un proceso de causa. Tenemos un uptrash que nos sugiera también que ha habido ahí un intento de la demanda por romper, pero el profesional ha incluso provocado ese movimiento para luego seguir vendiendo y sacudir los stops. Testear también, en cierta manera, la oferta que hay, perdón, la demanda que todavía está interesada en el movimiento alcista, pero que ya es menor y por eso el precio ha recuperado esa zona. Es decir, todas esas preguntas nos las tenemos que hacer. Lo tenemos más o menos bien definido, porque si no lo tenemos así de definido, podría merecer la pena. Bueno, pues no hacer nada, estar tranquilo y dejar que el propio mercado siga dibujando la dinámica del precio y tengamos una situación un poquito más clara, un poquito más favorable. El segundo, el movimiento alcista previo ha llegado a su objetivo. Recordemos, Wyckoff utilizaba gráficos de punto y figura, pero luego aquí cada uno utiliza las técnicas de proyección de recorrido que quiera. Yo, a nivel simplificado, sabéis que planteo en el libro el método simplificado de Elliot y el método simplificado del análisis técnico. Pero, aunque no lo matiza así en el libro, me sigue gustando más el plantearlo en función de cosas reales que hayan sucedido en el mercado. Si, voy a borrar un segundito, si el mercado está subiendo en un rally y aquí se empieza a gestar un proceso de causa que yo empiezo a analizar y planteo como hipótesis que puede ser un proceso de distribución y que, por lo tanto, si se completa el mercado podría caer, lo primero que tengo que decir es, bueno, vamos a ver, este movimiento alcista ha llegado a su recorrido, ha llegado a su objetivo. Lo que hago es mirar a la izquierda en el pasado más o menos reciente, en la misma sesión o en varios días atrás, y veo si estamos en alguna estructura de grado mayor que me indique que la zona más importante de resistencia a lo mejor la tengo por aquí. Esto puede ser, por ejemplo, estemos dentro, imaginaros, de un gran rango de acumulación donde vimos la parada en esta zona, vimos un gran sprint en esta zona, esto es el AR y, por lo tanto, ahora el proceso de causa lo estamos viendo en mitad del gran lateral. Ahí podríamos deducir que el movimiento alcista no ha llegado a su objetivo porque es razonable que el precio termine llegando a la zona de la AR de grado mayor, donde ahí sí, a nivel de grado mayor, puede haber mucha oferta que detenga el avance del precio. Por lo tanto, hagámonos esa pregunta. ¿Ha cumplido el desarrollo alcista su objetivo? Calculemoslo de la manera que queramos. Yo sigo pensando que lo hacemos de una manera simplificada y sencilla, o bien vamos a fijarnos en el grado mayor, en el pasado más o menos reciente, para ver qué zonas de resistencia son las razonables que ese movimiento alcista debería alcanzar. Bueno, aparte de ese desarrollo alcista, es una zona relevante, porque puede ser que el objetivo sea una zona de resistencia, pero no es muy relevante la relevante sea otra que está más arriba. Bueno, pues, aunque llegue, vamos a esperarnos, a lo mejor el precio termina llegando. Y cómo, una vez que llegamos a esa zona importante y se está produciendo ese posible proceso de distribución, ¿cuál es el carácter del mercado? ¿Cuál es el carácter del precio y del volumen? ¿Se están viendo velas cada vez más estrechas? ¿Se está viendo que el cierre de las velas ya no es alcista, sino cada vez que sube el cierre se queda más o menos en la mitad o por debajo? Cada vez que el precio sube y aparece volumen alto, se termina desvistiendo la vela, cerrando en la mitad, pero con volumen alto. Empieza en esa zona de resistencia cada vez a ver como una imagen de cuña, que denota que cada vez le cuesta más como de agotamiento. Esto, por cierto, en teoría de Elliot, por análisis técnico, son figuras chartistas de agotamiento, o de pautas terminales. Pero eso es otra disciplina diferente de ver el mercado, aunque en muchísimas cosas coinciden. Pero eso, insisto, es igual más de un nivel un poquito más avanzado. Y luego ya, por terminar, si estamos operando en el mercado de acciones, la pregunta sería, ¿cuál es la fuerza relativa con respecto al sector y con respecto al mercado? ¿Qué es una acción americana? Pues el sector en el que opere esa acción, y en el caso americano, pues contra el SP500. Si estamos en España, pues el sector que sea, y contra el IBEX35. ¿Qué es Inglaterra? Pues contra el FITSE100. En fin, intentar hacer ese análisis comparativo. ¿Por qué? Vuelvo a decir lo mismo. Si estamos buscando un proceso de distribución para venir abajo, siempre es mejor si el sector ya está deprimido y si el mercado está deprimido. Porque siempre vas a tener la marea a tu favor. Si tú estás haciendo un proceso de distribución en una acción, pero el sector es muy alcista y el mercado está muy alcista, puede ser, porque nadie garantiza nada, puede ser que esa acción en concreto empiece con una senda bajista y caiga y dé un desarrollo tendencial muy grande. Pero tienes menos probabilidades precisamente por el hecho de que el sector y el mercado están en una tendencia alcista muy vigorosa que puede plantear simplemente por ese factor o esa vinculación sistemática con el mercado que termine subiendo para arriba.